El gobierno de Daniel Ortega dijo que el 24 de julio dieron por concluidas las negociaciones entre Nicaragua y el gobierno de China para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, pero no se concretó la firma, ya que falta concluir la revisión legal, la firma y completar los procesos de aprobación interno para finalmente ponerlo en vigencia. Según la información divulgada por medios oficiales, se espera que la firma se realice en el mes de agosto y la entrada en vigencia del Tratado Libre de Comercio será hasta en enero del 2024. Pese a que la COVID-19 ya no es una emergencia mundial sanitaria, aducen que el acuerdo fue un gran reto para ambos países, ya que se negoció bajo ese contexto. Esto nos llevó a negociar de manera virtual casi el 80% del acuerdo. Sin embargo, la franqueza, confiabilidad, cooperación y flexibilidad en la que se negoció el Tratado de Libre Comercio permitió que los equipos de negociación de ambas partes realizaran un trabajo ágil, efectivo y jurídicamente consistente en un tiempo récord, dijo el titular del MIFIC Jesús Bermúdez. Bermúdez anunció en septiembre del 2022 que el gobierno de Nicaragua inició los diálogos para negociar el Tratado de Libre Comercio con China. A inicios de julio del 2023, cerca de cumplir un año de negociaciones, habían finalizado la cuarta ronda sin concretar la firma. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, asegura que con este acuerdo se abren las posibilidades de que el crecimiento del país sea de 3.4 a 3.5 programado del 2023 al 2026. Podría multiplicarse en dos puntos adicionales, pese a que esperan que entre en vigencia hasta el 2024. China prometió a inicios de julio el suministro de 500 autobuses de fabricación china y la donación de 2.595 toneladas métricas de urea para fortalecer las metas de producción nacional.